Buenos días, chiquirrines. ¿Cómo va la vida? Tenemos mucho sueño. Todos en esta casa andamos desvelados. Luigi, el Tito, pero menos Luis y la Valentina. ¿Dónde está la Valentina? Hello, chiquita. Acá está bien, no hay nada de su madre. Hello, Valentina. Ella, menos ella. Ella no anda nada de desvelada. Ella, a las seis de la mañana, ya andaba echando de gritos que tenía hambre. Y andaba de... Y es lo que... Ella está acostumbrada a esa hora, nos dijo la mujer en donde la tenían. De que ella levanta a todos sus perros, a todo el montón de perritos chiquitos. Es un criadero y tiene diferentes perras con perritos. Así de que ella empieza su día a las seis de la mañana. Y el turno de Valentina era a las seis y media. Para despertarse, a ir al baño, a comer y a hacer todo lo que tenía que hacer. Así de que esta, a las seis y media en punto, empezó. Y yo le decía, it's okay, Valentina, it's okay, otro ratito. Me aguanto diez minutos. Después, se despertó y corría por todos lados. Reduñaba el espejo, la cama. Pues nos tuvimos que despertar a darle de acá, a ver qué tenía. Y quería comer, o sea, iba hacia donde estaba su comida. Le serví comida, tomó agua, comió. Hizo del baño así como cinco minutos después. Y ya desde entonces, ahí anda por toda la casa, explorando, caminando, corriendo. Yo he tratado de dormir como tres minutos cada... Como tres minutos aquí, tres minutos allá, porque la verdad tengo sueño. Ustedes saben que yo no soy persona que me despierto a las seis y media de la mañana. Ay, pero anyhow. Ahora me voy a poner a editar un video. Ya me estoy tomando mi cafecito, la té. Hoy me lo hice en casa, o sea, todo cambia con los hijos, todo cambia. Y tengo que estar con ella como por algunas dos semanas mínimo en casa. Para ver qué es lo que hace, para darle su entrenamiento básico. Así de que, pues sí, ese va a ser mi día en casa de hoy en adelante. Hoy más tarde, como esto de las dos de la tarde, o sea, son las ocho. Va a llegar, viene una mujer que es la entrenadora que... Que nos va a entrenar. ¿Qué tengo en el labio? Que nos va a entrenar a nosotros, a mí y a Luis, para entrenar a ella. Así que ya les contaré a ver cómo nos va, pero... Así van las cosas, así van las cosas. ¡Hola chiquirrines! ¿Cómo va la vida? Hacemos contacto una vez más. Oigan, el clip que miraron anterior de este, pues fue del día de ayer. Ayer sábado, que iba a comenzar a grabar. Pero al final ya no pude grabar, porque estuve todo el día en casa haciéndome encargo de Valentina. Como está muy chiquita, pues todavía andaba explorando toda la casa. Se metía a rincones que no debería de meterse. Y tenía que estar pues como que un ojito más pegado a ella, porque pues cualquier cosa que vea se puede comer. Pero ya, todo limpiamos la casa, cada rinconcito que podía haber cositas que no debería de haber. Todo está limpio. Pero ayer fue un día de visitas, que vinieron unas sobrinas, que vinieron los sobrinos, que vinieron no sé qué tanto, que vino la entrenadora. Así que estuve bastante ocupado ayer todo el día aquí en casa, por la novedad de la nueva perrita. Atendiéndola demasiado, porque pues es como un perrito nuevo. Nunca he visto nada en el mundo y cualquier sonido extraño que había, le asustaba y se agarraba gritando. ¡Eh, eh, eh, eh! Tenías que ir a ver qué tenía. Y me iba a bañar, encendía la regadera y se asustaba porque nunca había escuchado eso. Me iba a secar el cabello y la secadora medio la espantó. Así de que tuve que parar, tuve que mostrarle la secadora y luego la tocaba, la olía. Y entonces le encendía poco a poquito y se familiarizó con el sonido. El sonido de los autos en la calle, la espantá, porque o sea, está pequeñita, ya está chiquitita. Son sonidos nuevos para ella que no sabe ni qué rollo. Pero ya hoy, ya está lista, ya nos levantamos a las 6 de la mañana otra vez, tempranísimo en su horario. Ya comió, anda jugando, ya la entrené, ya sabe sentarse. Así de que tengo que continuar dándole esa actividad de siéntate y siéntate para que se le quede. Y luego viene otro truquito y así. Hoy es domingo, el peor es nada en la oficina, estamos en casa. No puedo salir con ella a la calle. Puedo salir, pero no la puedo dejar en el suelo, sino que tengo que cargarla conmigo. Así que tal vez voy a una tienda a comprar comida, me la llevo para que conozca más gente. Porque se espanta a la gente nueva, ella como que se rehúsa a acercarse a la persona porque es nueva. Pero es parte del proceso. Así de que... Valentina, sit, 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 good. Muy bien, awesome. Hola Tito. Hi Tito. Hello mi Tito. Vamos a sentar a tu hermana, ok. Ven para acá. Valentina, sit. No, sit, good. Perfecto. Muy bien. Llegué de la calle, fui a comprar comida y a ver a Luis a la oficina. Llevé a su hija para que la viera, para que esté cerquita de ella también y cuidara a la sobrina de Luis. Una sobrina, tiene ocho años la sobrina. Vino a visitarnos, pero es media brusca. Así que tenía que tener muchas precauciones para que no me vaya a aplastar a mi chiquita. Véanla. Y ya llegamos y ahora, fíjense. Está juegue que juegue, brinque que brinque. Tiene mucha energía. Acaba de comer y yo creo que ya no tarda en hacerse del baño. Y ahora yo estoy preparando para hacer una transmisión en vivo por YouTube por un buen rato. Pero vean lo que está haciendo. Vean eso, vean. O sea, ¡ay, chiquita! ¡Hola! 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 ¡Hey! ¿Qué tal? ¡Vamos a jugar! El tito ni hija se le hace... ¡No! ¡Ay, chiquita! ¡You're so beautiful! ¡Yes, you are beautiful! ¡Yes, you are so beautiful! ¡You are so beautiful! Sí, 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 sí. Ahora se llama el blog de Valentina. ¡El blog de Valentina! Porque Valentina está en todos los blogs. ¡Qué hermosura! Quiere brincar. Va a ser cuestión de semanas que ella esté arriba del sofá ya molestando a Luigi. ¡No, Valentina! ¡Eso no se hace! ¡Eso no se hace! ¡Claro que no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! Buenos días, chiquirrines. Hoy es lunes. Y vamos al médico. Vamos al veterinario. Nuestra primer visita en el veterinario conmigo. Porque pues ya ella ya había ido allá con su otra casa. Ellos los llevan al veterinario antes, pero es conmigo la primera vez. Vamos a ponerla en un plan de prevención. Los planes de prevención son... Se paga una mensualidad, obvio. Y esos planes de prevención pues te cubren lo que son vacunas o cualquier otro tratamiento de prevención para que no se enfermen. Y la verdad sí, yo sé que es un gasto extra, pero bueno, si tenemos mascotas las tenemos que cuidar y proteger lo más posible. Yo tengo un plan de prevención para los tres, bueno, para los dos y ahora para ella. Así no pago por vacunas. Entonces cuando llegue el tiempo de castrarlos pues también ya está cubierto. Que les dan pastillas para las pulgas y diferentes cosas. Así que pues para allá vamos ahora mismo. Mirá que va la chiquita. Un poco inquieta. Ya el peor es nada. Nos está esperando en el doctor. Porque es a las 9 y media la cita. Y son las 9 y 25. Así que para allá vamos. Traigo una desvelada tremenda. No he dormido muy bien desde el viernes. Pero ahí la llevamos. Acabamos de regresar del veterinario. Nos gastamos como una hora más o menos ahí. Porque estaban ocupados. Pero ya. Regresamos. Bueno, yo regresé. Luis se fue a la oficina a trabajar. Y yo por más que quiero ir a la calle. Pues no puedo. No puedo. No puedo. Tengo que quedarme. Me podría ir y me la podría llevar a Valentina. Pero tengo que cargarla en mis brazos. Y yo no podía trabajar. Porque con ella en los brazos. Y luego la gente. Ay, qué bonita. Y qué bonita. No podría. Así que me quedo en casa. Voy a tratar de arreglarme un poquito. Para grabar un video. Ya que estoy aquí. Pues más que sea, grabo videos. Pero ahora me estoy haciendo mi cafecito. Me encanta mi. ¿Cómo se llama este aparato? Mi. Mi maquinita de Nespresso. Este es fascinante. Nespresso. A mí no me gusta mucho el café que hago en casa. Realmente. Tiene que ser un buen café. Que para que digas que bárbaro. Y me lo tomo. Y la máquina de Nespresso lo es todo. Anteriormente. Tenía la de. La Keurig. ¿Cómo se llama? Estas. De vasitos. La compré cuando recién salió. Era la novedad. El café. Era pésimo. Era mal. Es malísimo. De la Keurig. Y. Y es como. No sé. Es como café de calcetín. Nada más es como café remojado en agua. No sabe nada bueno. Pero. Las maquinitas Nespresso. Estas. Son una maravilla. Además traen su cosita esta para. Para hacerle espuma a la leche. Riquísima. O sea. Esto me encanta. No la utilizo todo el tiempo. Pero cuando la utilizo. La disfruto al máximo. Vean. Aquí está saliendo el café. Que huele delicioso. A ver. Y luego le pongo la leche. Ya con su espumita. Ahí está. Esto es leche de soya. Y listo. Le meneamos un poquito. Y vean eso. Delicioso. Ay chiquirines. Acabo de grabar. Un video. Y por error. Ese video. Se acaba de subir a mi canal de belleza. Hoy es. Lunes. Y. Ese video lo iba a subir hasta el miércoles. Pero lo estaba subiendo. Y se me olvidó cambiarle la fecha de publicación. Y se subió inmediatamente. Ni modo. No hay problema. También hay video. En lunes. ¿Por qué no? Pero sí me tomó bastantes horas grabar ese video. Más de lo que me toma normalmente. Porque. Valentina estaba conmigo. Y estaba jugando. Y estaba haciendo ruido. Y luego se escuchaba a Tito y Luigi también ladrar. Así de que bueno. Tuve que ponerlos. Como que en cintura. Y se callaron por un rato. Y en. Se los juro. En cuatro minutos que estuvieron callados. En ese momento grabé el video. No me equivoqué ni nada. Otras veces me equivoco y me equivoco. Pero cuando andas en apuro. Si no tienes opciones. Las cosas te salen súper bien. Así que el video ya está grabado. Editado. Y ya está publicado. Son las 8.58 de la noche. Y yo tengo ganas de ir al gimnasio. Pero. Me da temor dejar a esta muchacha. Sola. Aquí en casa. Corriendo por todos lados. Está muy chiquita todavía. Tengo miedo de que se me vaya a atorar. Abajo de un mueble. O cosas así. La podría dejar en su corral. Pero no sé qué tanto va a llorar. Y. Me da mucha cosa dejarla sola. Así que estoy esperando algo un ratito. Para. Para que llegue el peor es nada. Para que la cuide. Y luego ya me voy al gimnasio. Así que. Hoy iré más tarde al gimnasio. Por lo regular me voy a las 8. De 8 a 10. Hoy miré como de 9 y media a. 11 de la noche más o menos. O si no. Ya buscaré la manera en donde dejarla. Tal vez en el baño. Ya ven que nuestro baño es un poco grande. Bastante grande. Le pongo una puerta. Algo. Para que no se salga. Y ella sola se quede ahí en ese lugar. Que allí no hay un peligro que se quede atorada. Ni nada. Buscaré la manera para. Para. Para hacer eso. Porque si me urge. Irme al gimnasio la verdad. Ya. Me urge. No baby. Allá está abajo de la mesa. Baby. Hoy tenemos que terminar este vlog. Tengo 4 días grabando y no terminado. Pedacito, 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 pedacito. Es que ahora soy una persona muy ocupada. Todos mis chiquitos están dormidos. La más chiquita está abajo de una mesa. El celoso está en aquel sofá. El otro celoso está aquí. Y el paparrín grande está aquí. Cansado. ¿Cómo te fue mi vida? Bien. Me he cansado. Vino a las 10 de la noche. Y me fue al gimnasio 10 y media. Porque todo el día no podía cuidando a la niña. Esa muchacha me ha causado un trabajo 24-7. Totalmente 24-7. Porque. Por verdad. Y todavía no termina y ni va a terminar pronto. Tenemos que estar con ella vigilando la 24-7. Porque se mete a cualquier rincón. Se puede quedar atorada. Ya mi preocupación no es tanto que el tito la vaya a hacer algo. O sea, ya, ya está bien. Ahora mi preocupación es de que brinca en todos lados. Se me puede caer. Se mete abajo de las mesas. Se mete entre la lavadora. Se mete en todos lados. Despídete con tu linda voz y hermosa y sensual, profunda voz. Sensualona. Es que pones a un montón de mujeres alborotadas con tu voz. Dios mío, no se alborotan por nada. Sí, es cierto. A ver. Hasta luego, chico. Así bien sensualon. Despídete sensualmente. Unas palabras así como cachondonas. Lo breve siendo breve. Cachondonas. Eso no aprende. Diles como aquí. Chiquillas de mi corazón. Repite. Chiquillas de mi corazón hermoso. Y chiquillos también. Perdón. Eres bien lepero tú también. No, pues lepero. Ayer me lo descubrí. Es que yo siempre ando mirando en mi Instagram y me salen nombres en unas nalgas grandes. No sé por qué en mi Instagram. No, no sé por qué. Y luego Luis me pregunta, ¿en dónde estás viendo eso? Instagram. Y luego dice, ¿qué no es Pinterest? Yo, ¿qué será Pinterest? Es Pinterest, pero Luis no sabía decirles Pinéteres. ¿Pin cómo era? Pinterest. No, pero ¿cómo decías? Pin Interest. Pin Interest. Y Luis lo descargó y luego se puso a buscar. No lo descargó. Hombres calientes. ¿Qué pusiste? Es accidental. Ay, sí, accidental. Y andaba buscando hombres en su Pinterest. Yo lo googleé y lo descargaba. Y él buscaba Instagram, pero le salió Pinéteres. ¿Pin cómo era? Pin Interest. Pin Interest. Y ahora andaba buscando hombres de los que yo miraba en Instagram en su Pinterest, pero no le salen igual. Así que andaba preguntando, ¿cuál es la aplicación que usa? Es Instagram, baby. No, recibió un mensaje. Y dije, caramba, ¿de qué le recibió este mensaje? ¿De quién? Pues te notificas si te seguís a alguien. Ah, yo no sabía que estaba siguiendo a alguien. Y te llenaron de fotos. Entonces veo y digo, oh, ok, esto se ve bien. ¿De dónde? No sé de dónde le apreté, pero yo le sigo apretando. Lépero. Lépero. También tengo mi corazoncito. ¿Me tienes a mí? Baby. Hay que diversificar. ¿Qué tal que tu mamá dijera eso? Llévate a tu padre, hijo. Ya quiero diversificar. Adelante. Ya vámonos. Good night. Good night.